Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Y bueno, creo que como en su momento yo tuve que picar piedra y ganarme las oportunidades que, pues que nada, me regalaron. Yo creo que es igual el turno de ellos, ¿no? Si quieres... Zach Pitbull Cruz y William Camarón Cepeda son dos de los boxeadores mexicanos más queridos. Ambos poseen un estilo atractivo para los fanáticos. Al ser similares en cuanto a peso, a más de una persona le gustaría verlos batirse en el ring. El campeón superligero rompió el silencio para revelar si pelearía con su compatriota por un título mundial. Sí, ahora sí que como bien lo mencionan ustedes, no dejan de salir los rivales. Y bueno, creo que como en su momento yo tuve que picar piedra y ganarme las oportunidades que, pues que nada, me regalaron. Yo creo que es igual el turno de ellos, ¿no? Si quieren, pues la oportunidad tienen que hacer ahora sí que la cola. Yo no me cierro a pelear con nadie, nada más de que, pues demuestren y no hay ningún problema y que entre promotores lleguen a un buen acuerdo. A lo largo de la historia han habido grandes guerras entre mexicanos, como Julio César Chávez y Mario Martínez. Terrible Morales vs. Marco Barrera y recientemente Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía. Un encuentro entre estas dos figuras luce como un espectáculo. Pitbull Cruz está por pelear contra Rayo Valenzuela, pero se dio tiempo de hablar de Camarón Cepeda. Pitbull Cruz no descarta pelear con el Camarón. Fue en un encuentro con los medios donde Pitbull Cruz rompió el silencio, para no descartar una pelea contra Camarón Cepeda por un título mundial. El campeón superligero dejó claro los boxeadores que desean enfrentarlo, como el oriundo de San Mateo Atenco. Solo deben hacer fila y demostrar sus capacidades y llegar a un buen acuerdo con los promotores. Sí, ahora sí que yo no descarto ninguna posible pelea contra él o contra los otros campeones. Yo creo que es un punto fundamental a tocar después de esta pelea. Y bueno, ya estará también de lo que diga mi promotor Sean Givens y de que esa parte le toca. Pitbull Cruz pasó toda su carrera en las 135 libras, pero su oportunidad por un título mundial se dio en las 140. Ahora con un cinturón se ha convertido en un rival a vencer. Del otro lado Camarón Cepeda es el clasificado número uno de los cuatro organismos en el peso ligero. Y todo indica que su próxima pelea es por un campeonato absoluto. Si bien una pelea entre estos dos mexicanos sería una locura, por el momento tienen planes separados. Pitbull Cruz rompió el silencio y no descarta a Camarón Cepeda. Pero primero deberá defender su cinturón el próximo 3 de agosto contra Rayo Valenzuela. Por otra parte, William estaría encaminado a medirse con Denis Berinchik por su cinturón de la OMB. Sí, totalmente. Ahora sí que yo salí de 135 para tomar el riesgo a 140. Y pues si quiere tomar el riesgo yo estoy aquí y yo no tengo ningún problema para enfrentarlo en 140. Pues fíjate que hasta cierto punto se vio bien, pero como que estaba entrando en un poco de desesperación por el tema del estilo de Cabrera. Sabemos que Cabrera es un peleador muy sucio, por así llamarlo, porque no es un peleador que proponga pelea, que dé espectáculo, sino de que un golpe, dos golpes, hasta tres, cuatro golpes y luego recurre al abrazo.